Yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿De quién es esa ciudad? Del gran rey. ¿De quién es esa ciudad? ¿Oyeron hermanos? Aquí dice la palabra del Señor que es del gran rey. Por lo tanto, en los salmos nos manda a orar por Jerusalén. Así es. ¿Por qué? Porque es la ciudad del reino milenial, de este reino del milenio que va a gobernar Cristo con nosotros como reyes y sacerdotes por mil años. Y serán mil años de paz. Sí, señor. Ahora, profesor, permítame decirle esto. Además de eso, vamos a ver qué dice Hebreo 12, 22, acerca de Jerusalén. Bien, para que yo quiero que todos ustedes estén tranquilos en sus casas. Dígame, como alguien me dijo, alguien me llamó y me dijo, el pastor morenito de bigote blanco. No, no, no estamos inventando nada. Todo está escrito y bien claro en la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos 12, 22. Muy bien, así dice. Si no, si no que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo. Ahí está. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Deja esa foto ahí, señor director, otra vez, si la puede poner para atrás, algo hermoso. Y lo voy a leer otra vez. Mira, mira eso, mira, mira qué lindo, mira eso, mira qué lindo, mientras tú lees otra vez. Ahí está, para que los amigos televidentes se vayan deleitando, es que se vayan saboreando como una comida bien sazonada lo que le estamos dando. Un manjar, sí. Sino que habéis, os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Pero mira bien cómo dice, os habéis acercado. Sí, señor. ¿Quiénes? Los reyes y sacerdotes. Claro, los que han sido redimidos. Los que hemos sido todos redimidos por la sangre del Señor. Los que habíamos sido llevados antes a la boda del Cordero. Los que habíamos ido al cielo en la parucia. En el levantamiento, no en el racto. Esa palabra no la usen, profesor. Que no usen esa palabra de racto. El levantamiento. El levantamiento. Los ha traído hacia él. Y si quieren algo más hermoso y más ortodoso y griego, parucia. ¿Ok? Del Señor. Porque eso es de racto, como que viene a violar, a matar. Como que se fuera un secuestro. Un secuestro, ¿no? El Señor no es ningún terrorista. De ninguna manera. De ninguna manera. Una cosa importante que quiero aclarar, amigos televidentes, y es que a pesar de que hemos hablado de que en el milenio será un gobierno de paz y que Cristo va a reinar con nosotros, sí tengo malas noticias para todos. Las naciones que nosotros vamos a gobernar, profesor, son las que van a quedar después del desastre de la gran tribulación y de la guerra de Almagedón. ¿Estamos claros en eso, presidente profesor? Sí. ¿Ok? Entonces, todas esas naciones que, por cierto, la mayoría de los ejércitos de la grande potencia van a ser aniquilados por completo, según dice el capítulo 13 de Apocalipsis, ok, van a ser aniquilados y la sangre llegará hasta el río. Claudio José, por el historiador, dice que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos y también la Biblia en el libro de Apocalipsis, cuando la uva está madura y dice, mete la hoz, el ángel, y ven y vendimia, ok, que en ese gobierno del milenio la Biblia dice que Jesucristo gobernará con manos de hierro. Apocalipsis capítulo 12, 5 y Apocalipsis 19, 15. Vamos a leer esas dos citas porque no piense nadie que va a poder venir a hacer lo que le dé la gana, porque hay paz, porque hay prosperidad y porque va a haber alegría y porque va a haber, no va a haber racismo. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Cómo no? Capítulo 12 de Apocalipsis. En el verso 5. En el versículo 5, amados nuestros, dice así la palabra del Señor, no la nuestra, no la de hombre. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Wow. Y su hijo fue arrebatado. Para Dios. Para Dios. Y para su trono. ¿Y dónde va a estar ese trono? ¿A dónde más? En la Jerusalén. En la Jerusalén. Amén. Y capítulo 19, verso 15 del mismo capítulo de Apocalipsis, quiero decirles bien claro de que ese gobierno no será una democracia, sino una teocracia en la cual tú vas a abundar después de leer esto. ¿Cómo no? Bueno, dijimos que el capítulo 19, versículo 15, y dice así, su boca, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Sí, señor. Así es que será con vara de hierro. Tenemos que ir a una pausa comercial para identificar la cadena de Almavisión y sus afiliadas, pero inmediatamente regresemos, profesor. Usted va a abundar acerca de esto, de lo que será el gobierno con mano de hierro de Jesucristo, a pesar de que va a ser un gobierno de equidad para todos, no se va a poder hacer lo que le venga en gana a la gente. Así es que pausamos y vamos con unos consejos de interés de la cadena para identificar a nuestras afiliadas. Adelante, señor director. Gracias. ¿Cuáles son las enseñanzas del Dr. Ramón Murray? Usted la puede adquirir en nuestra página y recibirá bendición del cielo. El Ministerio Ancla de Salvación Internacional les ofrece estudios de teología acreditados a través del Face Teológica Seminario. Nos ofrecemos bachillerato en teología, maestría en teología, maestría en consejería cristiana, doctorado en teología, doctorado en consejería cristiana y muchos más. Además, le ofrecemos instituto bíblico para principiantes. Para más información, llámenos al teléfono 642-2218 o visite nuestra página web. Bien, queridos amigos, el versículo anterior dice que el Señor va a regir a las naciones con vara de hierro. Quiere decir que lo va a regir con disciplina porque es una teocracia. Una teocracia es lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros. Es un gobierno dirigido única y exclusivamente por el Dios Todopoderoso. Y sabemos que el Dios Todopoderoso es un Dios de orden. A pesar de que va a ser un reinado, un periodo de tiempo de amor, de paz, de justicia, va a ser a la medida en que Dios quiere que se hagan las cosas. Se va a hacer solamente lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero eso es muy malo porque muchos dirían que eso es una dictadura. Y por eso mismo es que este mundo, mi querido pastor, por eso es que este mismo mundo anda como anda. Porque todo el mundo está mandando y sabemos quién es el príncipe de este mundo. Exactamente. Habíamos leído anteriormente que ese hombre, aquel tipo, sería echado a un pozo y sería echado y sellado ese pozo. Por eso Él estará mil años metido allí.